Y siguen los grandes eventos en Juanacatrán Domingo 11 de julio, 4 de la tarde Ronger y peor y baile en la esplanada y plaza de toros El herradero de Juanacatrán ¡Cirrega! ¡Bamba, cuisillos! ¡Como quisiera verte ahora! ¡La Bamba, Bamba, Bamba San Miguel! ¡No me regañes, madre mía! ¡Bamba, el pueblito! ¡Yo, mi bien no puede ser! ¡Bamba, estrella, juvenil y grupo estilo! En el ruedo toros del rancho, los intocables Preventa especial, 200 pesos Preventa normal, 250 pesos ¡Abrazo, Natia y Pi! ¿A dónde me mires así? ¡Totalmente techado! ¡No faltes! ¡Bamba, hermosa! ¡Abrazo! ¡Bamba, hermosa! ¡Bamba, hermosa! Gracias.